¡Suscríbete al canal! 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 Pokémon original, porque Pokémon original era en 2D completamente. Mola mucho, pero no puedo controlar a mi personaje. ¿Podéis darme el control, por favor? ¿Para qué le sigo a este tío? En serio. Aquí. Esta es mi casa. ¿A mí quién más me da donde vives? Atraveso la puerta. Igual que yo. Joder, la casa es más grande por dentro. Es una TARDIS. Flipante. Fijaos, aquí ha quedado en nada en 2 metros. Es decir, dura más. Estas casas molan más. Son señores del tiempo todos estos tipos. Voy a curar a mi bichito. Ah, típica música. Les entra Pokémon. ¡Cómo mola! Parece del anime de Pokémon. Con todo en 3D, aunque más cutre, obviamente. Pero la verdad es que estos gráficos molan mucho. Parece Minecraft. Si los modelos de los personajes fueran modelos y no sprites, molaría mucho más. Venga, cura a mi lanzallamas. Venga, venga, curamelo. Que sí, cállate, que sois todos iguales. Ya lo sé, curamelo. Sí. Sí, curamelo. Que me lo cures. Sí, gracias. Cúramelo. Vale, ya está. Adiós. Que sí. Que vale. Sí, adiós. Me piro. Venga. ¿Y qué tenía que hacer yo? Tenía que ir a un nuevo usuario y suscribir a mi canal. No sé si a mi canal secundario o al canal nuevo. Pero bienvenido a mi nuevo canal. A mi nuevo canal no, a mi canal simplemente. No quiero hablar con estas tías. No sé si. Tenía que entregarle un email a no sé quién o algo así. Yo a mi ni me acuerdo. Si alguien se acuerda lo que tenía que hacer que por favor me lo diga en los comentarios. Yo voy a salir allá a matar a alguien. Para obtener un poco de experiencia porque a todos nos gusta la experiencia. Claro es que esto tiene una pinta súper rara, ¿no? ¿No creéis? Desde arriba no parece tan raro que haya de repente una mirada de esos en el camino. Pero desde aquí lo miro si dices, pero qué de moda. Es porque tengo que hacer esto. Lo tengo que hacerlo. Y pantallazo negro de la muerte. Como sea un... Ah, no, vale. Es un Spinar con un Pokémon distinto al menos. Y parece un Pokémon tipo bicho así que... No, pero yo no tengo ataques de fuego de aumento. Pero bueno, seré más fuerte contra él en teoría. Toma ya. Toma ya. De dos tiros me lo he cargado. Bueno, de uno más. Venga, muérete. Si, que batalla más épica. Un par de estos más y subo de nivel. Y el lanzallamas indeferís. Venga. Me gustaría subirlo en el... 8. ¿Quién eres? ¿Cazabichos? Si, vale. Lo que tú digas. ¿Qué es eso? ¡Hostia! ¿Cómo mola? ¿Esa es la ruta de bicicletas? Salía en Pokémon Rubí, si no me equivoco, la ruta de bicicletas. Supongo que aquí también. ¿Cómo mola verla desde este ángulo? La hostia. ¿Aquí quién hay? No. No quiero hablar con nadie. Joder, pues tengo que hacerlo porque por aquí no puedo cruzar. Voy a coger esto. No sé. Sí. Sí. No lo voy a replantar ni siquiera porque... ¿Para qué? Si no los voy a usar nunca, seguramente. Vale. Tengo que avanzar por aquí entonces. Aparentemente. Y... No sé cómo se dice en castellano. Fijaros. El Zelda sé que me lo ha pasado en inglés. La casa de Mr. Pokémon está más delante. Así que tengo que hablar con Mr. Pokémon. Y tengo que matar a este tío, supongo. ¿Qué pasa? ¿Está peleándose contra alguien? ¡Oh! Ratatata contra Ratata. Una batalla épica. Indeed, señor. Indeed. Y bueno. Ya que dije que serán capítulos cortitos. Han pasado 10 minutos. Este será el final de este capítulo. Pero podréis esperar uno muy pronto. Porque... Me es muy emocionante sacar vídeos de Pokémon 3D. Y si no queréis verlos... Pues veis otros vídeos míos. Que hay bastantes en el canal. Nada. Espero que os haya gustado. Como siempre, dadle a like. Favorito. Suscribíos a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima.